¡Avión espía enemigo en camino! ¡Objetivo asegurado! ¡Siguiente objetivo disponible! ¡Adelante! ¡Se estáis arrasando! ¡Tomad la última zona! ¡Vamos a perder esa zona! ¡Avión espía hostil! ¡Situado encima! ¡Avión espía hostil! ¡Situado! ¡Avión espía hostil! ¡Avión espía hostil! ¡Avión espía hostil! ¡Situado! ¡Avión espía hostil! 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 ¡Avión espía host Un poco más. ¡Esto ya termina! ¡Suscríbete al canal!